Yo lo escucho al gobernador cuando dice si al deporte, no a la droga, no al ascolto y obviamente no pago. Pero esto tiene que ser acompañado con otras políticas. Desde el punto de vista de la seguridad una declaración de guerra al narcotraficante. El narcotraficante que está en su negocio sin divisiones ni éticas ni morales, sin contemplaciones, tiene que empezar a sentir miedo. Que llevar adelante su negocio no es gratis, no es fácil. Y que tiene que saber que está siempre investigado por las tareas de inteligencia. Esto debe ser acompañado por otras cuestiones. Por más que haya esfuerzo de los funcionarios si no hay vocación, decisión, firmeza de los padres también vamos a estar ricos. y no van a haber recursos del mundo que puedan alcanzar para aplicar o para reemplazar responsabilidades que no son delegales. Y también en esto está la otra cuestión vinculada a romper este gran negocio. Y los que se lo llevan adelante son personas, son jueces, son fiscales, son policías de los sectores especialmente organizados para esto. A lo cual yo he sugerido y creo que ha avanzado una legislación en Río Negro que toda esta persona hay que hacerle una rinocopía o por lo menos un estudio para ver si en algún momento o no son consumidores. Porque si son consumidores están de todo lado del mostrador. Entonces yo creo que esto también hay que acompañarnos para que las personas que tienen que ver con esta cuestión que la lucha contra el frasquero que produce los narcotráficos se le haga una rinocopía porque no se puede estar en otro lado del mostrador porque en algún momento lo fueron a comprar. Y le hicieron a los que hacen un gran negocio con esto y producen las pérdidas, los pasivos, las ventanas que tiene una sociedad que se vulnera y entre otras cosas la partida. Este es un problema que tenemos todos los días. Lo hemos aplicado a los culturales de tránsito además de alcohol cero también el tema de los testes de consumo de drogas. Pero esto sobre todo por una responsabilidad tercera porque la persona de esas va contado de consumo de antipefacientes es un peligro. Así que en cerebro de esta decisión los felicito en estas políticas que por firmeza tenemos que llevar adelante.